La vida y el triste final de Tallulah Banghead. Tallulah Brockman Banghead nació en Huntsville, Alabama, el 31 de enero de 1902. Sus padres eran William Brockman Banghead y Adelaide Eugenia Ada Banghead. Tenía una hermana mayor, Eugenia. Su padre pertenecía a la familia política Banghead & Brockman y fue presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en los años 1936 a 1940. Su madre falleció de envenenamiento de la sangre solo tres semanas después del nacimiento de Tallulah. Después de la muerte de su madre, su padre sufrió depresión y alcoholismo. Como resultado, su abuela paterna se hizo cargo de ella y de su hermana. A medida que las niñas crecieron, a su abuela le resultó difícil manejarlas. Luego, fueron enviadas al convento del Sagrado Corazón de Manhattanville, en Nueva York, en el año 1912. Las niñas fueron trasladadas con frecuencia de una escuela a otra, ya que la carrera política de su padre requería que se mudasen de un lugar a otro. Cuando Tallulah Banghead tenía 15 años, envió su foto a un concurso Picture Play que prometía un viaje a Nueva York y un papel en una película para los ganadores. Aunque olvidó enviar su nombre y dirección con su foto, más tarde se enteró de que era una de las ganadoras. Se puso en contacto con la revista y pronto llegó a Nueva York. Le dieron un papel secundario en... Who Loved Him Best. No estando satisfecha con el papel, comenzó a buscar otras formas de incursionar en la industria del entretenimiento en Nueva York. Pronto, encontró el camino al Hotel Algonquin, y usó su encanto para ingresar en The Algonquin Roundtable, un grupo de escritores, actores y críticos de la ciudad de Nueva York. También comenzó a asistir a fiestas salvajes de Algonquin, que la introdujeron a las drogas. En el grupo de Algonquin se hizo amiga de algunas actrices y recibió ofertas para tres películas mudas. Cuando los hombres traicionan. Y 30 por semana, en 1918. Y también La Trampa, en 1919. Por esta época, hizo su debut en el escenario en The Squab Farm, en el Bijou Theater. En 1919 apareció en dos obras más, 39 East y Footloose. Prefería la representación teatral a la pantalla, ya que no tenía la paciencia para filmar películas y series de televisión durante meses. Entonces, tomó más proyectos escénicos. En 1921, actuó en dos obras más, Gente agradable y Todos los días. En 1922, actuó en tres obras, Peligro, Su marido temporal y Los excitadores. Aunque sus actuaciones fueron elogiadas por la crítica, ninguna de las obras tuvo algo de éxito. Frustrada por su carrera fallida en Nueva York, se mudó a Londres después de su estadía de cinco años en la ciudad. En Londres, hizo su debut en el escenario del Wildam Theater, en 1923. Durante su estadía de ocho años allí, actuó en más de doce obras, incluida The Dancers, que fue todo un éxito. Ella saltó a la fama en 1924, con su actuación en la obra Ellos sabían lo que querían, que ganó el premio Pulitzer. En 1938, apareció en la obra El Círculo, que obtuvo buenas críticas. A esto le siguió un gran papel en la obra de Lillian Hellman, The Little Foxes, en la que interpretó a Regina Jiddens. En la pantalla grande, tuvo éxito en 1944, cuando fue elegida para la película de Alfred Hitchcock, como la periodista Constance Porter. En 1950, la NBC la contrató como presentadora de The Big Show, y ganó millones en el programa durante dos temporadas. Sin embargo, el programa no cumplió con las expectativas de los productores. Su papel televisivo más famoso llegó en The Four Lucille Ball, The C.R. Not So, en diciembre de 1957. Se interpretaba a sí misma en el episodio The Celebrity Next Door. La carrera de Bang Head y su popularidad comenzaron a desvanecerse a mediados de la década de los 50, principalmente debido a su abuso de las drogas, alcoholismo, y su escandalosa vida personal. A pesar de ser una gran fumadora y bebedora, y consumidora habitual de somníferos, continuó actuando en el escenario, la radio y la televisión, y también en el cine, hasta la década de los 60. Tallulah Bang Head estaba vinculada romántica y sexualmente con muchas personalidades femeninas notables, incluidas las actrices Marlene Dietrich y Greta Garbo, escritoras como Mercedes de Acosta y Eva Legalien, y la cantante Billie Holiday. La actriz Patsy Kelly también confirmó que cuando trabajaba como su asistente personal, tuvo una relación sexual con Bang Head. En 1933, Bang Head tuvo una histereotromía de emergencia crítica de 5 horas, debido a una enfermedad venérea. Se casó con el actor John Emery el 31 de agosto de 1937, pero se divorciaron en 1941. No tuvieron hijos, pero habían tenido 4 abortos antes de los 30 años. A principios de la década de los 50, no solo luchó contra la adicción a las drogas o el alcoholismo, sino también comenzó a consumir drogas debido a su insomnio. También sufría de síntomas psicóticos y depresivos debido a la soledad. Sufrió de doble neumonía y falleció el 12 de diciembre de 1968, a la edad de 66 años. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Tallulah Bang Head. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!